Sí, en realidad no es solo limitado a las artesanías, sino que está abierto para todos los actores culturales, todos los integrantes del movimiento cultural. Para nosotros es muy importante dar esta discusión, dar estos momentos, estos lugares de encuentro para poder dialogar, para poder conocernos, para poder acercarnos, para poder intercambiar experiencias y opiniones y fundamentalmente encontrar aquellos puntos de acción en los cuales empecemos a consolidar un movimiento cultural potente y fuerte que ocupe el lugar que tiene que ocupar. Hoy tenemos la posibilidad de que el gobernador apoya todo este proceso y nos permite poner a las políticas públicas de cultura en el tapete y en la discusión cotidiana. Hay muchísima gente en todo el territorio provincial que trabaja en diferentes especialidades, en diferentes disciplinas, en diferentes cuestiones que tienen que ver con el hacer cultural y para nosotros es fundamental darles las herramientas que necesitan para poder desarrollar su trabajo. Sean herramientas legales, como puede ser la ley de cultura, como pueden ser las leyes provinciales de fomento a las diferentes disciplinas, o sea también el apoyo institucional a sus proyectos independientes. Así que estos son momentos muy importantes y estamos muy contentos de poder vivirlos. Bueno, algo que nos ha sucedido siempre en el Bolsón, también a estar muy alejados de lo que es la cabecera provincial que es Viedma, es el tema de los recursos, este problema de no poder viajar, no poder capacitarnos desde aquí para ir a otras provincias o otras ciudades importantes, con algunas disciplinas en particular. Siempre lo económico complica las situaciones. ¿Cómo están analizando eso y cómo proyectan a futuro para que esto deje de suceder también? Bueno, uno de los puntos y de las palabras que más van a empezar a escuchar, que suena para nosotros, es la integración. La integración provincial justamente es el desafío, es el proyecto que el gobernador encara en este momento, la posibilidad de acercar a todos y que no solamente sea Viedma o Bariloche o alguna de las otras grandes ciudades que hay en el valle, los beneficiarios de siempre, sino que cada una de las localidades, por más pequeñas que sea, tenga la posibilidad de obtener sus recursos para poder desarrollar un proyecto. Y en ese sentido la ley de culturas es una ley que hoy algunas personas me decían, ¿y para qué una ley de culturas? Y para que tengamos una posibilidad cierta y una herramienta legal que nos permita tener un presupuesto acorde para poder desarrollar todas las actividades que necesitamos en el amplio territorio de la provincia. Hoy a nosotros nos faltan salas de exposición, nos faltan teatros, nos faltan cines, nos faltan salas de música, nos falta infraestructura, hay chicos que necesitan seguir estudiando, muchísima gente que se capacita hasta un determinado nivel en la provincia y después viaja a Buenos Aires, a La Plata. Y eso lo que ocurre es que nuestros jóvenes que tienen que viajar a otros lados no encuentran aquí lo que deberíamos poder ofrecerles. Así que una vez que estuvieran una carrera de 6 u 8 años en Buenos Aires, en La Plata, o en Córdoba, o donde sea, después es muy difícil que vuelvan, porque ya organizan su vida y eso nos duele realmente a los que estamos en este gobierno. Nosotros queremos que todos los rionegrinos tengan la oportunidad de desarrollarse, y de crecer y de hacer lo que realmente les gusta aquí, en el territorio provincial. Sí, también algo que se suma al bolsón es la situación de falta de espacios, ¿no? Nosotros todavía tenemos pendiente la Casa de la Cultura, que no se ha podido concretar, hemos ido de proyecto a un proyecto, pero seguimos sin tener ese espacio que es fundamental para, como vos mencionabas, los talleres, capacitarnos, que hayan obras permanentes, ¿no? Sí, cada una de las localidades tiene una realidad, ¿no? Ayer visitaba Sierra Colorado y tiene una infraestructura hermosa, todo nuevo, y le falta el contenido, le faltan los profesores, le falta el personal que pueda realmente ofrecer actividades, ¿no? Y bueno, aquí en el bolsón, por lo que usted me dice, es la inversa. Bueno, la verdad que cada una de las localidades de la provincia tiene sus realidades, sus problemáticas, y nosotros necesitamos tener una ley que nos contemple a todos y que realmente pueda dar herramientas para que todos puedan resolver esas problemáticas. Bien, y a través de esta ley serían los fondos enviados a los municipios y de los municipios se trabajaría, ¿cómo serían? Como todas las leyes, obviamente que tiene un marco legal de aplicación, hay un órgano de aplicación de la ley, que en este caso será el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, a través de su secretaría, que es la Secretaría de Cultura, que en este momento me toca encarar. Y bueno, la intención es que haya justamente líneas de financiamiento, no solamente para los proyectos individuales o regionales, como tenemos al momento de hoy, sino que también haya posibilidades de realizar infraestructura, que haya posibilidades de hacer otras inversiones que hoy, por el tipo de ley que nos contemplan, no tenemos. Claro, muy importante. Hoy están trabajando en distintas comisiones, tenemos entendidos, hay gente que se ha acercado, hay gente que posiblemente en otra propuesta o en otro acercamiento se puedan juntar, ¿no? Sí, exacto. Eso también, llevarle la tranquilidad al que no se enteró que se ha realizado esta reunión, que va a haber otras. Este es un año de mucho trabajo para nosotros, es el primer año de nuestra gestión y queremos justamente poder recorrer toda la provincia varias veces, como para que todas las personas que quieran participar puedan hacerlo y encuentren un lugar donde expresarse. El Consejo Regional de Cultura es el ámbito y bueno, ahí tenemos lugar todos como para poder opinar democráticamente y es el ámbito justamente inclusivo y participativo para decir lo que pensamos y lo que necesitamos y que entre todos podamos aportar las soluciones y a la consolidación del movimiento cultural rionegrino.